Bueno, vamos a hablar de política en España y lo vamos a hacer con un buen amigo, con Fran Carrillo, que es consultor político de comunicación y de asuntos públicos y que ya nos acompaña aquí. Muy buenas tardes y gracias por dedicarnos unos minutos, Fran. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, es un placer. Muy bien, muy bien. Yo quería comentar contigo el sentido de la estrategia de la que se está dotando en estos momentos el Partido Popular, porque, bueno, parece que han valorado la moción de censura, que han llegado a la conclusión, uno, de que no es el momento, dos, de que no les interesa para nada. Y han optado por la opción de los tribunales, que es esta cosa de la que tanto muchos de los que vivimos el asunto de la política nos hemos quejado. No podemos dejarlo todo en manos de los tribunales. La querella que ha presentado el PP podría no ser admitida y esto podría quedar en agua de borrajas. Lo único que nos queda definitivamente en pie es la promesa de que mañana en la sesión de control del gobierno va a haber una especie de monográfico de corrupción en torno al Partido Socialista de Pedro Sánchez. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, hay que recordar que el actual presidente del gobierno de España llegó al poder precisamente por una resolución judicial, en este caso del caso Guter. Y lideró una moción de censura contra la corrupción, presentándose como el adalir y el garante de limpieza política, institucional, parlamentaria, legislativa y ejecutiva. Fue precisamente una resolución judicial lo que precipitó los acontecimientos políticos, lo que precipitó los tiempos hace ahora seis años y lo que llevó a un cambio de gobierno. Quiero decir que entiendo que podamos pensar que la parte judicial va por un lado, la parte social o sociológica por otro y la política tiene sus propios tiempos. Pero yo creo que está todo relacionado, sobre todo cuando los escándalos informativos están siendo constantes respecto a la figura del presidente del gobierno, de su mujer, de su hermano y de todo el equipo ministerial o parte de él. Yo creo que el llevar a la justicia casos de presunta corrupción o de presuntos delitos avalados por informaciones periodísticas, creo que es el deber no solo de la oposición política, sino de todo ciudadano. Y que sea capaz de poner frente a la justicia a aquellos que han cometido delitos y que sean validos de un cargo para malversar el dinero público o bien para cualquier otro tipo de ilícitos penales. Pero dicho esto, creo que la oposición mayoritaria en este momento en España debería repensar parte de su estrategia más allá de solamente ir por la vía judicial en base a querella. Porque hoy hemos visto cómo el argumentario se le ha dado la vuelta. Claro, tú anuncias que vas a presentar una querella en la sede nacional de un partido. ¿Cuál ha sido la respuesta del Partido Socialista a esto? Están anunciando una querella contra la corrupción desde la sede de un partido que ha sido denunciado por haber sido pagado y financiado con dinero negro. Le ponen el argumentario a huevo, como se suele decir, para que haya un contraataque. Yo creo que deberían ser un poquito más finos a la hora de iluminar ciertas estrategias en lo que yo estoy viendo un gobierno y una figura presidencial cada vez más acorralada respecto a todo lo que está saliendo, ¿no? Sí, sí, es así. Sin embargo, hay algo que no termina de engranar en la comunicación política del Partido Popular. A presidente Sánchez se le consiente que cambie de opinión de forma copernicana en temas como la amnistía, como el cupo catalán, como lo de los etarras. Da igual, se le consiente todo eso. Lleva seis meses acorralado con el tema de su hermano, de su mujer, de todo esto. Bien, conocido es, pero ellos no se han movido. Ellos están en que esto es mentira, esto es el fango, esto es los pseudomedios. Y esa técnica de comunicación política no les está causando una merma electoral. En cambio, en el otro lado, en el lado de la oposición mayoritaria, por utilizar tus términos, pues la verdad es que parecen carecer de esa soltura para recordarles, por ejemplo, mire, lo de la sede del PP comprada o arreglada con dinero negro es un tema juzgado, juzgado, no viene a cuento sacarlo ahora. En fin, los reproches de un lado calan, no, mira, es que fijó, fíjate, no es un hombre decidido, mira cómo no hace tal cosa o tal otra, ¿no? O los errores. Al fin y al cabo, han superado la crisis de ayudar a 44 etarras sobre la base de que no la vieron venir los señores de la oposición y dieron el visto bueno a una enmienda que se coló por la espalda, traición y que tenía un oscuro propósito. Y la comunicación política no les hace daño. Xavier, quien domina el lenguaje controla el mundo. Y esto lleva siendo así desde que la comunicación política está haciendo cierta influencia en la sociología. Y quien está dominando el lenguaje de hace un siglo es la izquierda. Desde Gramsci controla la propaganda, controla la comunicación, controla gran parte de los medios de comunicación y controla las narrativas que utiliza la gente. Entonces, en ese dominio del lenguaje saben imponer cuáles son los temas que hay que debatir, saben cuándo tienen que defenderse, saben cuándo tienen que atacar y sobre todo saben cuándo dominar lo que es el relato social. Y eso la derecha nunca ha sido muy hábil porque ha considerado que en base a los hechos y en base a la gestión su propio programa político se explicaba solo. Y esto no es así. Controla a la sociedad quien controla el lenguaje, quien edifica un lenguaje, quien es capaz de crear un universo narrativo nuevo, quien es capaz de alterar los marcos, los debates que se están estableciendo, las prioridades. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el aliado? ¿Quién son los buenos? ¿Quién son los malos? ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? Eso sí ha sido así desde el principio. Y en eso ha sido magistral a la izquierda. Ahora, hace mucho tiempo que yo a esta fábrica de bulócratas, porque ni siquiera ya son bulócratas, son bulócratas, y ahí en Moncloa utilizan los principios de transposición, de comunicación y proyección de Goebbels que hacía en el régimen nazi. Es decir, proyectar en la oposición los propios defectos y miserias, crear enemigos imaginarios con los cuales establecer un nexo de conexión de cara a la población y una suerte de oposición para saber quién es el enemigo y quién no es el enemigo. Esos principios propagandísticos que ya en dictaduras y en regímenes autoritarios en el pasado vimos, lo está aplicando el PSOE de cabo a rabo. Si es que lo han dicho hasta los propios asesores cercanos en Moncloa, la verdad no importa. Lo que importa es que suene verosímil. La verdad es, como dijo Felipe González, lo que los ciudadanos entienden que es verdad, aunque sea mentira. Que si una mentira los ciudadanos la perciben como verdad, es verdad. Y eso el gobierno lo sabe manejar muy bien. Y la oposición, y en este caso el Partido Popular o parte del Partido Popular, porque no todo, entiende, porque ha llegado a asumir que España es de izquierda, que para entrar en ese club de aceptación de la izquierda sociológica y mediática tiene que aceptar una serie de parámetros. Desde hacerse perdonar hasta tener un aviso un poquito más socialdemócrata o institucional. Cuando tú abandonas esos principios, pues no solo no te van a votar los que nunca han tenido intención de hacerlo, sino que por el camino acabas perdiendo los que siempre han confiado en ti. Y ese es un principio máximo de estrategia política. Entonces, el Partido Popular, hoy he leído una columna que decía, bueno, lo que tiene que hacer el Partido Popular es la técnica Rajoy. No hacer nada porque los escándalos se irán comiendo al gobierno. Eso es no conocer a Sánchez, no saber cuál es la estrategia que está siguiendo el gobierno, no haber analizado nada y no haber entendido nada. Porque precisamente si hay algo que no desgasta a Sánchez es no hacer nada precisamente. Es decir, no le van a sacar de ahí desde la tranquilidad, desde la mesura, desde el diálogo, desde el consenso, desde creer a un personaje que ha basado la mentira, su primer mandamiento, como forma de gobierno. Y en eso están todavía ahí. Y yo digo una cosa por una cuestión sociológica. A día de hoy, si se repitieran elecciones, veríamos un resultado muy similar al de 2023. Eso es lo que mejor ha entendido Sánchez desde el principio. Que dividir al país, dividirlo ya no desde el punto de vista ideológico, sino de leyes, medidas, de trincheras, personalmente le favorece. Porque tiene a la mitad del hemiciclo, a la mitad del legislativo a su favor. Y aunque tenga a la mitad del país en contra, a la mitad del legislativo, a la mitad de los medios y a la mitad de la sociedad, con esa otra mitad le vale para gobernar el tiempo que quiera. Eso la oposición todavía no lo ha entendido. Es verdad. Por cierto, ¿qué opinas de la gestión que está haciendo Moncloa del caso Avalos o caso Coldo, como prefieras llamarle? Bueno, Moncloa está siguiendo una estrategia de echar balones fuera. Ya no por una cuestión de salvavidas, sino porque está viendo que no está controlando todo lo que puede salir de ahí. Es decir, Avalos se presenta o quiere testificar. De repente desaparecen una serie de documentos que pueden implicar al Gobierno. El Gobierno dice que nadie le puede dar lecciones de lucha contra la corrupción. Siempre pone el foco en el Partido Popular. Yo digo, oye, hay más partidos y hay más personas y hay más instituciones que no están corrompidas ni que han sido manchadas en el pasado por corrupción, que pueden hablar sin ningún tipo de mácula ni problema sobre lo que está pasando. Que el Gobierno quiere cambiar el foco es evidente. Y la prueba no es que cada día saque un escándalo para tapar el anterior. No, es que cada día saca un problema para intentar que no se hable de la corrupción del Gobierno, de la mujer del presidente y del hermano del presidente. ¿Cuál ha sido el último movimiento de dar la vuelta al calcetín retórico? El problema de la vivienda. El Gobierno no tiene ninguna intención en solucionar el problema de la vivienda. De hecho, lo va a alargar lo máximo posible. ¿Para qué? Para que los españoles ahora tengan el foco de la preocupación en algo que es evidente, que es un problema social, que es un problema nacional, que es un problema de Estado, como es el de la vivienda, que afecta la gente de izquierdas, de derechas, de centro medio pensionista. Pero mientras estemos en eso, ya ahora hablaremos de cuánto dinero público se ha llevado el Gobierno, el presidente, su mujer o el entorno. Y cuando se acabe la vivienda, ya no dé para más, o si solucione, o sea, nos acerquemos a una solución, sacarán otro problema. Pero no con la intención de arreglarlo, sino con la intención de seguir dividiendo, enfrentando al país. Esa es una estrategia que no la ha inventado Sánchez, no la ha inventado el Gobierno. Esto lo inventó Gramsci, lo siguió Laclau y lo han seguido todos los partidos, regímenes y gobiernos socialistas a lo largo de la historia. Frank Carrillo, un placer tenerte en el programa. Te agradezco mucho tus palabras y te deseo una feliz tarde. Nosotros me agradecemos, Javier. Los mismos deseos para vosotros. Un saludo a ti y a todos los espectadores. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno...